Música Que lindo que usted está ahí, que inteligente que es usted, está viendo a doctora Nancy más allá y hoy vamos a hablar de algo muy importante, su salud, estamos en medicina del futuro, tenemos invitado al doctor Álvaro Scupin y él nos va a hablar de medicina natural y colesterol, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Nancy. Cuénteme, se habla mucho de la medicina natural, que si es buena, que si es mala, yo si sé que casi toda droga que te entra por la boca te causa 20 mil problemas y que la medicina natural es más suave, yo siento que es más suave doctor. Claro. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, la medicina natural existió primero que la medicina que llamamos alopática, cuando Hipócrates practicaba medicina, era medicina natural, o lo que quieren llamar alternativa, poner la otra primero, pero es muy fácil, mira, hay productos naturales de los cuales se saca, el 75% de las medicinas se sacan de cosas naturales, el hombre no es que invente gran cosa, o sea, ellos lo sacan, buscan cómo extraerlo y se usa, casi siempre tiene mucho más efecto secundario y más problemas que cuando tú tomas la hierba completa, por decirlo así, pero de todas maneras hay muchas posibilidades de bajar el colesterol, yo no creo que la dieta sea el número uno, pero hay que cuidar la dieta, o sea, tú no puedes comer grasa todo el día, y todo lo que comes en exceso va a ser malo, pero tenemos productos naturales como el arroz de levadura roja, que yo estaba hablando, que es Red G's Rice, que aquí, como le digo, en el 2007 lo prohibieron vender el producto natural, pero después lo dejaron vender a dosis más pequeñas, pero se toman uno o dos capsulitas más, yo creo que llegan a la dosis ideal, pero hay otro, el ajo se conoce por años, que es bueno para el colesterol, y eso no creo que nadie lo pueda discutir, hay otro que se llama Google Lipid, que no sé el nombre en español exacto, pero ese producto también se ha probado que baja el colesterol y los policosanoles también existen, los venden en las tiendas de productos naturales, y tiene una cosa mucho más importante, creo yo, es que ellos van a disminuir el colesterol y disminuyen la homocisteína, la homocisteína, que no se ha hablado mucho de eso, porque no tenemos una droga que la disminuya, va a ser más importante que el colesterol para prevenir enfermedades cardiovasculares, pero la homocisteína hasta ahora no hay una medicina que sirva, medicina aprobada por el FDA, entonces tenemos que ir a los productos naturales, los cuales ya les mencioné, y estos productos le van a bajar el colesterol, y la homocisteína, por tanto va a ser mucho mejor para su circulación, y mucho mejor para su salud en general. Y sobre todo no le van a dañar el hígado, ni le van a dar Alzheimer, en estos días yo tenía el colesterol en 350, ¿se acuerda? Claro. Doctor, y yo dije, mira a ver cómo tú me la vas a bajar Álvaro, porque yo no voy a beber estatina, a mí no me va a dar Alzheimer, ni quiero que se me embrome el hígado, porque una vez me los recetaron y me subió todas las, ¿cómo se llama eso? Las enzimas hepáticas. Las transaminasas. Exacto, por las nubes. Ahí tienen en pantalla que traje mis resultados de laboratorio, con un mes de diferencia, bajé 100 puntos el colesterol, ¿y qué fue lo que me diste Álvaro? El... ¿Ácido fólico? Ácido fólico y el arroz de levadura roja. Exacto. 100 puntos. Y debí hacer ejercicio, pero no tuve tiempo, e hice un poquito de dieta. En un mes no me afecté mi hígado, y no corrí el peligro de que me embromara mi cerebro. Y es bueno, si usted no sabe por qué estamos diciendo aquí que las estatinas pueden causarle Alzheimer, simple y sencillamente vaya a otras cápsulas, que ahí está bien explicado, de la medicina del futuro. Entonces, ¿qué usted le diría a la gente que tiene un problema de colesterol alto en este momento? Bueno, yo creo que la combinación que les dije, más ácido fólico, es más que suficiente para bajar el colesterol. Lógicamente, hay personas que tienen hipercolesterolemia dietaria, ya yo en eso no he visto muchos estudios de productos naturales. O sea, que tienen el colesterol por herencia, muy alto. Exacto, 500, 700, o bueno, 500, 400, pero el colesterol normal de nosotros, de 250, 300, 350, no hay que tomar estatinas. Y yo estoy de acuerdo con la doctora, les quiero decir, no tomen estatinas. Con una dieta, un régimen de ejercicio, y estos productos naturales, usted sale de su preocupación del colesterol, que es más preocupación que realidad. En el caso de los que tienen tan alto el colesterol, sí tendrían que beber el venenito. Es posible, si yo no he visto estudios con productos naturales. Bueno, pues, le tengo pena a esa gente, miren a ver cómo evitan el Alzheimer, porque estatinas es igual Alzheimer. No lo dicen, porque ¿cuánto dinero se ganan con las estatinas anuales? Hay como 800 mil millones de dólares en este momento. Imagínese, cuide su salud, cuídese usted, investigue, y no crea todo lo que le dicen, ni todo lo que está escrito en muchas medicinas. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted, doctor. Gracias. Será hasta la próxima, cuento con usted. Gracias. 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 Gracias.